La lucha por romperla con un negocio se hace más fácil cuando conectas con tus clientes. Así es como los tres fundadores de Havana Boxing decidieron noquear al mercado con una experiencia única, basada en la escuela cubana de boxeo. Y todo el soporte que da la fibra óptica de Entel Empresas. Así sus alumnos comparten sus ganchos por redes sociales, sus avances y todo lo que han crecido desde que entraron, transformándose en los mejores embajadores del gimnasio y quienes expanden el amor por este maravilloso deporte. Golpe a golpe, Havana Boxing se abre paso en el mercado nacional, con una propuesta personalizada y centrada 100% en la satisfacción de sus clientes. ¿Y tu negocio tiene una historia que inspire? Entra a la comunidad de empresas de Entel y participa por ser la próxima historia PyME. Porque con Entel Empresas, tu negocio mejor conectado.